Estudio número 4 en 2 sostenido menor Forma monotemática, como los dos primeros, con frases de enlace Dificultades a resolver, progresiones melódicas, unitónicas y politónicas sobre bases de bicordios y acordes Alternan elementos conjuntos y disjuntos Igual que en el estudio número 2 opus 25 Segundo, las imitaciones que son trocadas Y modulación por enarmonía y ocromatismo Mi compás 20 por enarmonía Y modo de resolver las décimas melódicas de la coda Que son, teniendo conciencia del primer estudio opus 10, no hay problema Bueno, acá yo les dije del movimiento redondo Pero voy a una cosa que es más importante Leyendo hace muchos años Van Zondandie Él decía que una de las cosas principales era saber el esqueleto de una obra Sin las notas de adorno Porque las notas de adorno, que son varias Son las que bordan el esqueleto Son las que le dan color, le dan belleza Las notas de adorno tengo que decírselas porque son muy importantes Son la apoyatura, el retardo, la anticipación, la bordadura, la escapatoria, las notas de paso y la anacruza Que también es una nota de adorno Entonces, esa armazón o ese esqueleto les va a ayudar para el dominio de este estudio Por ejemplo, comienza con esto, que es la base ¿Ven? En una escala descendente de cinco sonidos En la derecha La escala es muy fácil de hacer porque ustedes tienen colocada la mano Colocada sobre todos los dedos Y el movimiento, como dice Chopin De acuerdo al trazo Es un movimiento descendente Hacen un movimiento descendente Ya sea en izquierda o en derecha Y sale absolutamente solo Los dedos están parejos Se oye todo Y no tiene que hacer Y ahora se desarrolla por una escala ascendente a la quinta Miren ¿Ven? Eso es lo que constituye la base del estudio Lo demás son bordaduras ascendentes y descendentes Que son Del Do es el Re y el Si El Re es el Mi y el Do El Mi es el Fa y el Re Entonces Los bicordios son estos Y los acordes son estos Estos son arpegios y acordes Entonces Cuando ustedes pongan la mano Ya saben que esto es un movimiento redondo de aproximación Esto que es una anacruza Para ir al tético Aunque el tético Como está escrito acá Con esta ligadura ¿Ve? No queda No se No queda Sino que Inmediatamente comienza el estudio Y comienza Re Mi Fa Sol Fa Mi Re Ahora El mismo movimiento De acercamiento Del arpegio que tienen en la izquierda Son las mismas notas que el arpegio de la derecha ¿Ves? Ahora acá No es el mismo Pero el mismo movimiento es Entonces aprovechen ese movimiento Para resolverlo Después Esto es Sol Do Re Esto es apoyatura del Sol O bordadura ¿Ven? Y estas son octavas rotas ¿Ven? Y ahora comienza en Sol sostenido Comenzamos en Do sostenido menor A la quinta O sea Sol sostenido menor Trocado O sea Lo que hizo Ante la derecha Lo hace la izquierda Esto Re Sol 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 Do Re Sol Y lo hace trocado Y empieza la misma escala La quinta En la izquierda Y los acordes Acá Acá hay una apoyatura Imitaciones Quinto primero Quinto primero De Si mayor Quinto primero De Do sostenido menor Y repite lo mismo Hasta el desarrollo Acá tienen lo mismo Acá sigue Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol Una escala ascendente Permanente ¿Ven? Sigue Escala descendente Y empieza Lo mismo trocado En Sol sostenido menor Y ahora abajo Trocado Esto que es difícil El movimiento Tienen que hacerlo De acuerdo al trazo El comienzo Es la escala Que es Eso Entonces el movimiento Es ascendente ¿Ven? Hacia el pulgar En este caso Parto del tercero Y voy al pulgar Y voy al cuarto Y al pulgar Acá pongo Cuarto Segundo Tercero Cuarto Segundo Tercero Igual Y sigo Con la misma forma De tocar Todo trocado Pasando por Distintas tonalidades Acá viene La progresión ascendente Yo tomo Con la misma mano Una suelto Las que son picadas La bemol Es un ascenso cromático Miren Acá que es difícil Porque yo voy con cuarto Quinto Que son dedos Evidentemente Más débiles Pongo el codo El antebrazo Para ayudar A que sea El movimiento Que salgan claros Los sonidos Y me apoyo Sobre el pulgar ¿Ves? Progresión diatónica Y a escala Descendente De sol mayor Acá No pienso En todos los dedos Acá viene Un obstinato rítmico Este obstinato rítmico El pulgar Siempre está natural Tiene que estar Natural y elástico Toca y queda En el mismo lugar Y ahora viene Un descenso De acordes disminuidos ¿Ven? Acá está el acorde disminuido Siempre acuérdense Que está en la octava Y la bordadura En el medio Entonces es La mano está certeramente Colocada en las octavas Y los ejes de centro Hacen las internas de centro Este es un arpegio Luego repite lo mismo En otra tonalidad Repite lo mismo En sol sostenido menor El descenso Y después hay Subida Acá Sobre la misma tonalidad De sol sostenido Une los dos elementos Sube Y por medio del arpegio De dominante de do sostenido Esto imita Y ahora hace una escala Y ahí Respone Respone con el elemento Que estaba en la derecha En la izquierda ¿De acuerdo? Entonces Luego va una coda Muy importante Esta es una escala descendente Termina el estudio Ahora viene El desarrollo codal Que es muy interesante Que hace un descenso cromático Como siempre Con la bordadura Y la izquierda Vuelve siempre Sobre el quinto dedo Sobre el do sostenido Que no se puede mover La posición La pasa el brazo Al dar el ictus Va hacia el bajo ¿Ven? Entonces eso ayuda Y desciende Por movimiento Cromático Descendente Y coda propiamente dicha Que es como en el estudio El pulgar El pulgar es muy importante En Chopin Que lo coloca Sobre las teclas negras En este caso Está todo el tiempo El pulgar Trabajando sobre la tecla negra Y tiene que estar Absolutamente El pulgar Elástico Entonces Me explico Eso facilita muchísimo Muy bien Trabajando sobre la tecla 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 Gracias por ver el video